Y han pasado ya 10 minutos, estoy viendo en el monitor, saludos a nuestro amigo Pablo Poslema, nuestro editor de grande ahí, que está con todos los datos en pantalla. Ya se vienen las chicas, las niñas del merendero de Loli, nos van a regalar ahí un número artístico, van a hacer danzas árabes, queremos compartir este momento especial con ellas. Está mi amigo Gastón Tongas Ruiz, en la cocina se siente el aroma, o no mi querido doctor Esteban Ale, urológo, nuestro columnista de los días miércoles, nuestro especialista en urología. Exclusivo de Estamos con Rubén. ¿Qué tal Rubén? Muy buenos días, la verdad que el olorcito se siente acá, nos invitan a comer, a los chips, todo muy bueno. Qué rico ese alimento, ese snack, que se llama Chiquis, que elaboró, a base de cebada, a base de cerveza. Martín, increíble. Muy, muy bueno, muy bueno. Increíble. Ojalá, ojalá esto pronto se esté comercializando. Así tiene que ser. Qué lindo. Bueno, bienvenido mi querido doctor. Muchas gracias Rubén, muchas gracias a la gente que nos escucha, un gusto, un placer estar acá, siempre tratando de servir a la comunidad. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que creo yo que hemos logrado superar, de alguna manera, si bien existen algunas cuestiones, pero hoy gracias a segmentos, a columnas como estas, es tan importante la prevención, tan importante concientizar, tan importante dar información útil, conocer nuestro cuerpo, animarnos a ir a un especialista, sexualidad masculina. ¿Es así? Así es Rubén, lo que vos dices, un poco referido al pudor, a la vergüenza, al no consultar, al padecer algo y no buscar una solución adecuada, a veces un amigo, internet, pero no hacer la consulta como debe ser. Vamos a hablar un poco de lo que es disfunción sexual eréctil. La disfunción sexual eréctil se define como la imposibilidad de tener o mantener una erección para tener una relación sexual satisfactoria. Con todo lo que esto implica, ¿no? Con todo lo que implica problemas de familia, problemas de parejas, sentimientos de frustración, sentimientos de culpa, es muy complejo, hablar de sexualidad realmente es muy complejo. ¿Por qué? Porque intervienen las emociones, interviene la salud física, el estado físico, la salud mental, ¿sí? Para tener una buena relación necesitamos estímulos, los estímulos pueden ser táctiles, pueden ser visuales, pueden ser olfativos, pueden ser auditivos. Bien. Sí, necesitamos estímulos, necesitamos una vía nerviosa que esté en condiciones de transmitir el estímulo. ¿Cada caso es particular, mi querido doctor? Cada caso es particular, cada ser humano es particular. Cada ser es único. Cada ser es único y especial. En su especie. Va una persona, es decir, un hombre, un joven, a consultarte. ¿Cuáles son, digamos, los pasos a seguir? Es muy importante lo que... ¿Cuál es el rol del urológo en este caso? Lo que me acabas de decir, porque dijiste, un joven, un hombre... Bueno, ¿sabés que esto ya no es algo que afecta a la gente adulta, a los mayores, a la tercera edad? Es algo que se puede dar a cualquier edad. Mirá vos. En cualquier edad se puede tener disfunción eréctil de distintos grados, ¿sí? Y bueno, lo primero que debemos hacer los urológos es detectar dónde está el problema. Iba a decirte eso. Si es psicológico, si es neurológico o si es propiamente del pene. El pene es un órgano vascular que aumenta su presión sanguínea para producirse la erección. Y fíjate qué importante, los vasos son muy delgaditos y están directamente en relación con el resto de los vasos del cuerpo. Y se dice actualmente que un problema de este tipo antecede en 5 o 10 años a un problema cardíaco. Epa. Así que a tenerlo en cuenta. Claro, a veces nos dejamos estar, ¿no? Nos dejamos estar o creemos que es algo pasajero, que es algo sin importancia. Y ya está comprobado que antecede 5 a 10 años a una enfermedad cardiovascular. Bien. Más allá de que cada caso es específico, cada caso es particular, los tratamientos, por definirlo de una manera en general, ¿cuáles serían? Depende de la causa, ¿sí? Bien. Hay factores de riesgo como son el colesterol alto, los triglicéridos, el sedentarismo, la obesidad. Y la madre de todo esto se lleva los laureles en la diabetes, ¿sí? La persona diabética tiene problemas neurológicos y tiene problemas vasculares. Así que generalmente afecta la parte sexual también. Qué importante, me encanta, me encanta esta columna con vos, mi querido Esteban, que sos un especialista. Bien. Jamás hubiera asociado la diabetes con una disfunción eréctil. Qué bárbaro. Está muy relacionada. Lo que aprendemos. Y brevemente los tratamientos van a ir enfocados a dónde está el problema. Sí. Si es un problema de estímulo, si es un problema neurológico o si es un problema vascular. Y en el caso de los jóvenes, por ejemplo, quizás adolescentes o que están entrando en la adultez, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, la inexperiencia es una de las causas de disfunción o de eyaculación precoz. Es importante que la pareja madure en su vida sexual, ¿sí? Que puedan conversarlo. No hay que matarlo al hombre con decirle, no serví, no funciona. Esto no es un pene, es una pena, como se escucha a los hombres. Claro, no, olvidate, olvidate. Así que eso lo hagan las mujeres porque lo destruyen. Lo destruyen, lo destruyen, claro. Esto es un problema de pareja, ¿sí? Totalmente. Lo tiene que tratar la pareja. Ay, Dios mío. Estos muchachos, no, es increíble. Es increíble lo que aprendemos con esta columna y qué importante es la consulta al especialista, mi querido. La verdad que sí. Yo felicito a la gente que ya deja el pudor de lado y que acude a la consulta en forma seria, ¿sí? ¿Los tratamientos en qué consisten? ¿Hay medicación? La ciencia avanza en pasos agigantados. Oh, Dios, mirate. Hay muchísimos tratamientos. Vía oral, medicación, y no vamos a hablar específicamente de qué es lo que hacen. También tratamientos intracabernosos, que son inyecciones que se colocan en el pene. Y lo último son las prótesis, que son prótesis justamente que van dentro del pene, en los cuerpos cavernosos, que es el último recurso que tenemos los urólogos. Claro, cuando es muy agudo, muy crónico. Cuando ya no hay otra solución, otro tipo de solución. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué vamos a hacer, mi querido doctor? Gracias, como siempre, es un placer. Aprendemos tanto con el doctor Esteban Ale. Sí, sí, acá está este Fer Carambia, sacó turno. Esto va de parte de los muchachos, mirá. Menos mal que vos nos trajiste, Fer, al programa, a tus camarógrafos, ¿no? Menos mal. Son amigos o enemigos. Para otro programa queda el tema de ejaculación precoz. Bien, sí. Está muy relacionado también con la pareja, ¿sí? Qué tema, qué tema. Las mujeres, como decía, son crueles a veces, ¿no? A veces son crueles. A veces... No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, un gusto estar con ustedes. Es un gusto. A su servicio. Todos lo encontramos. Valcarce, 271, los días lunes, miércoles y viernes, desde las 5 de la tarde. Perfecto. Desde las 17, ahí, vayan y consulten a nuestro especialista, el doctor Esteban Ale. ¿Vos sabés que Pamela estaba atentamente escuchando la columna? Yo vi que todos estaban atentos, todos estaban atentos y en las casas estaban atentos. No, también, también, también. Es importante la consulta. No hay que dejarse estar, como decía el doctor Esteban Ale, no hay que dejarse estar, doctor. Esto es importantísimo. Urgente que pedir turno, mi querido Ezequiel. Bueno, gracias. Un gusto y hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Qué columna, qué éxito esta columna hace causa furor en las redes sociales y las preguntas que llegan a nuestro WhatsApp. Nos vamos al encuentro de Gastón. Gastón, cuando quieras.